Vive la vida, amor, vive tu vida Tenemos realmente el privilegio de recibir a Beto Barzó Tiene una faceta desconocida hasta el momento, por lo menos en Paraguay Y a Violeta Acuña, ellos forman parte del elenco de Luna de Cigarras Un gran proyecto cinematográfico paraguayo que se estrena este año Así que, bienvenidos a ambos Muchas gracias, muchas gracias Bueno, Beto, contanos un poco cómo se da esta incursión tuya en la actuación cinematográfica Ya habías hecho teatro en Brasil, pero ahora debutás en cine Hice teatro en Brasil y alguna cosa sin mucho compromiso acá en Asunción Inclusive cuando nosotros, cuando yo recién llego Nosotros hacíamos unos espectáculos en Teatro Alequín Con otros compañeros brasileños Y donábamos todo lo recaudado a los fundos de la Asunción de Damas Brasileiras Que es una institución que ayuda a mucha gente Y de repente me surge esa novedad, ¿no es cierto? Necesitaba un personaje con mi característica Y Jorge Díaz de Bedoya, que es un generoso, me llama Conversa conmigo, me pide unas locuciones Yo la hice y después fuimos a la lucha Como se dice Perfecto, y ahora en pleno rodaje Contanos en qué consiste tu papel Bueno, yo hago un personaje bastante complicado Porque yo soy un gangster Yo soy el capo de Tuticapo Un mafioso de la frontera Pero tengo, lo importante decir, es que es una mezcla de bandidaje y humor también Porque se satiriza un poco el personaje, ¿verdad? Y es bastante interesante Nosotros no podemos hablar mucho de la película No sabes cómo es que es la cosa Es una sorpresa Y yo creo, yo estoy súper feliz, ¿no? Feliz con la dirección, con los compañeros Es una familia Lo bueno del cine es que de repente en cada producción vos conformás una familia Y compartiendo con gente de primero O sea, mis compañeros de filmación son espectaculares Bueno, y entre ellos justamente está Violeta A ver, contanos, Violeta, cómo te acoplas a este proyecto Hiciste casting, cómo fue la convocatoria Sí, la verdad que Jorge había convocado un casting, ¿verdad? Y bueno, yo dije, ¿por qué no, verdad? Vamos, hay que probar, no pierdo nada Quedé ¿En qué papel? Así me quedé súper Y bueno, no estoy entre los gangsters Pero estoy más o menos de ese lado Ajá, sos medio mali Medio turbia Exactamente Vos lo dijiste ¿El rodaje está ya en qué etapa, digamos? La preproducción ya fue ya hace más de un año Y ahora estamos en pleno rodaje, ¿verdad? Estamos en la mitad de... Hasta mitad de mayo más o menos se va a filmar La idea, Beto, sería estrenar la película, ¿cuándo? En septiembre de 2014, por increíble que parezca Septiembre ya Sí, hay mucha gente de primera involucrada, ¿no, Denise? Sería bueno mencionar también Sí, claro Está Uima, Corecogua, está Sabate Films Y... o sea, gente de primera que se dedica Hay una... un flujo de trabajo impresionante Todos los días Porque nosotros hacemos nuestras partes Sí Y vamos a descansar El guión de la siguiente etapa Nosotros no acompañamos las grabaciones ¿Pero cuánta gente involucrada hay en este proyecto? Mira, actores son... Si no estoy equivocado, son 60 Sí 60, es mucho trabajo Inclusive hay que aplaudir eso, ¿no? Porque imagínense la industria cultural La importancia que tiene para tu audiencia Para que sea Claro Son 60 actores, más de 200 extras ¡Guau! Aparte de la gente de parte técnica que se involucra Que es toda una cosa Nosotros hicimos filmaciones en lugares del interior de Paraguay Y es maravilloso porque se va una caravana Y se lleva todo, imagínate ¿Qué? Vestuario, maquillaje, carpa para proteger a los actores Alimentación, se lleva un restaurante junto, ¿verdad? ¡Qué locura! Súper, la producción es de primer nivel La parte técnica es de primer nivel Y en cuanto a los protagonistas ¿Quiénes comparten el elenco con ustedes? Está Javier Enciso, Calolo Rodríguez Está Nico García, está Víctor Sosa Eber Enciso Eber Enciso Son 3, 4 de 7 cajas ya Así mismo Que ya están en el... Bueno, así que tenemos realmente un proyecto impresionante Aguardamos a Anzújo Celestino Y un proyecto, y un proyecto, disculpame que te interrumpa Pero un proyecto de Jorge Díaz de Bedoya Que es nuestro director y que tuvo una idea fantástica Paraguayo que residía en Estados Unidos y regresó para este proyecto Así mismo en Canadá Y que tiene una visión muy interesante Inclusive, te cuento que es un proyecto Es la primera película de un proyecto Que si no estoy equivocado, son 5 películas Ah, sí Gigante Se viene con todo, Jorge Es toda una historia A lo mejor hace una saga como si se hizo El Padrino Me encanta Anda a saber, ¿verdad? Me encanta Bueno, muchas gracias por la visita realmente Nosotros nos hemos que agradecer Pero... Vive la vida, amor Vive tu vida Bye 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 Bye